oigan voy llegando a la casa hoy tuve un día bastante largo, bastante productivo hoy se grabó video musical como lo pueden ver en mi cara y bueno quería hablar sobre tengo un manche de guacamole se fijan bueno en fin, vamos a quitar esa manche del camino quería hablar de pues una situación que hay por ahí todo el día estuve ocupada no tenía buena señal como les digo voy llegando aquí a mi habitación desde las 7 de la mañana que fue el llamado y pues ahorita tengo mis redes sociales llenas de notificaciones etiquetándome pues en un tweet que subió Juan respecto a las personas que no subieron cosas de la nueva canción de Devoto y ustedes ya saben cuál tweet digo y pues es como que me pongo el saco porque me queda y también porque me están etiquetando y siento que tengo que como aclararlo ¿saben? no subí nada realmente porque pues estoy trabajando bueno les digo que estaba trabajando incluso quiero con todo respeto decir que aún no he visto el video ahorita lo voy a ver anoche me tuve que dormir temprano porque tuve un llamado súper temprano y pues todo el día ocupado pero ahorita lo voy a ver y quiero aprovechar para decir públicamente que yo siempre siempre voy a estar agradecida con Kim y ella sabe lo mucho que yo la quiero y lo mucho que yo le doy las gracias primeramente por su amistad segundo por la ayuda por la oportunidad y porque es verdad que gracias a ella mucha gente muchos de ustedes a mí me conocen y eso yo siempre lo llevo conmigo en el corazón siempre por eso ahorita siento como que es necesario dar esta pequeña explicación porque no se me hace justo que por un par de tweets se me esté juzgando cuando yo siempre y de todo corazón le voy a decir lo mejor a Kim y eso ahorita lo digo públicamente ella sabe y he tenido conversaciones con ella donde yo le digo que es un angelote y que yo le deseo todo lo mejor que le deseo éxito felicidad y pues nada más quería pasar por aquí para aclararlo y bueno como ustedes saben o por lo menos se pueden dar cuenta no me gustan los problemas no me gusta andar con nada de esos rollos pero sí es importante que sepan cuál es mi postura en esta situación y todo bien de verdad yo todo bien estoy enfocada en mi carrera y estoy muy contenta con todo lo que está sucediendo y también estoy muy contenta con todo lo que está sucediendo en la carrera de Kim me da mucho gusto por ella y siempre le voy a desearlo mejor con todo lo que está sucediendo con todo lo que está sucediendo con todo lo que está sucediendo